Arqui, antes de terminar, ¿cómo quieres ser recordado? Pues no me he puesto a pensar en eso. ¿No lo tiene ahorita? Pues se me ocurre, mire, porque esto ya lo he dicho yo, pero no en relación a mi persona, sino... Hay un periodista que todos, al menos los que yo les he mencionado su nombre, dicen, cuidado. Ese, si mal lo recuerdo, fue, porque ya murió, considerado el mejor periodista del siglo XX. Andaba en guerras, en azonadas, en desastres naturales. Richard, de Ricardo, Kapuscinski, Richard Kapuscinski. Y este señor, en alguna ocasión, en una entrevista que me tocó leerla y no verla, le dijeron que qué era para él un periodista. ¿Qué se necesita para ser un periodista? Y él contestó con una frase muy cortita, es solamente ser un hombre bueno. Entonces, yo diría que, ¿cómo quiero que me recuerden? Pues como que fui una persona que hizo el bien, y que si le hizo daño a alguien, pues que lo perdonen. Pero no fue por ser mala onda, sino quizá por ser un poquito, pues, limitado. Que no me haya dado cuenta cuando dije yo alguna palabra que lo haya ofendido a alguien, o alguna acción que pudo haberle causado a una persona. Con una persona que fue, pues, un buen periodista. Que ya es mucho decir, ¿no? Porque generalmente ya ve cómo nos traen ahora en las mañanas, que todos somos así, asado. Que no se hace de todos uno, según algunos criterios, pero repito, la realidad nos pone a cada uno en nuestro lugar. El lugar que merecemos, yo espero merecer eso. Que se le recuerde a el güero aquel que decía muchas mentiras en la tele. Pero mentiritas blancas. Gracias.